Esto surge como parte de un trabajo que se venía haciendo desde el área de medio ambiente, desde el área de turismo, desde el área de cultura, en pos de trabajar con el eslogan de la ciudad Villa Elisa Bienestar, se han comenzado a dar charlas para que la gente conozca realmente las aves, las mariposas que había en la zona, y ahí surge la inquietud de que Villa Elisa no tenía un ave que lo identifique, siendo que hay tanta cantidad de aves en la región. Bueno, se empezó a armar este concurso, y surge la elección de lo que es el ave emblema. Se seleccionan 12 aves, que son las que mayor cantidad se observan en la zona, y se arma un plan de acción en el que participan las escuelas, las distintas instituciones. Primero se hizo entre el área de cultura y educación y el área de medio ambiente, un trabajo con las escuelas primarias, con las escuelas secundarias, relacionado con las aves que nos acompañan, que están aquí, y bueno, y se lo extendió a todo el público. La verdad que estamos gratamente sorprendidos del interés que ha manifestado tanto en habitantes de Villa Elisa como en turistas, esta elección del ave emblema. Así que desde la semana pasada y esta semana estamos ahí, en pleno desarrollo de lo que es la elección, se hace a través de un link en la página del municipio, o a través de urnas que se ubican en distintos lugares, ya sea en el municipio, en turismo, en las escuelas, o en locales comerciales que por ahí piden tener esta urna. También en simultáneo se va acompañando el proceso con distintas charlas, con jornadas de avistajes de aves, tanto en el museo, en las plazas, en lo que es el balneario Rocha. Y el cierre se va a realizar ahora el próximo domingo 28, en la Plaza San Martín, teniendo las urnas ahí para que la gente termine de emitir su voto, y haciendo un cierre artístico con el grupo musical T para Tres, que interpreta música de varios ritmos, pero a su vez también mucho ritmo folclórico y también muchas canciones relacionadas con las aves entorrianas. Y sobre todo en el tema de los chicos, generar esa conciencia del cuidado del medio ambiente, de proteger nuestras aves, de la necesidad que no estén encerradas. Yo creo que es un trabajo minucioso que apunta a otros objetivos mayores, como es el cuidado del medio ambiente. Y también esa imagen que vende un poco nuestro eslogan de Villa Elisa Bienestar, porque también es una de las cosas que destacan los turistas cuando vienen, la gran cantidad de aves, de flores, de plantas que hay, creo que complementa y suma. Y estamos muy contentos porque, como vos decís, realmente se interesaron todas las edades, todas las instituciones. Aquí participan sí desde los niños hasta los abuelos. Y si bien el concurso en sí no pide el por qué, en el boca a boca, en el día a día, cada uno manifiesta, aunque sea de forma anecdotaria, por qué eligió sea. Se va a cerrar el domingo 28 en la Plaza San Martín, con una jornada artística, donde todo aquel que no ha podido en estos días acercarse a llevar su voto a la urna, o hacerlo a través de la página del municipio, puede hacerlo ese domingo, cuando es un espacio donde generalmente se reúne toda la familia a compartir con sus niños una jornada de juegos. Y vamos a tener la posibilidad del desarrollo de esta jornada cultural con este grupo folclórico.